ahora tenemos el dinero de la gente a donde se ha ido mientras tú trabajaba pagas por recibo esto y lo otro tenemos aquí telefonía telefonía ustedes que hace el lobo con esto el alcalde de brujillo sabes cuánto se paga al mes 215 mil soles 215 mil soles por haber tenido celulares ¿sabes cuántos celulares ustedes los ciudadanos de brujillo le han estado pagando a los funcionarios apepistas de marcelo de jose ruiz? 161 celulares la alcaldía 5 equipos de celulares regidores oiga los regidores vagos han tenido celular miren 15 celulares 15 celulares gerencia municipal 3 gerencia de imagen 9 celulares 9 celulares abastecimiento contabilidad o sea estos han venido gastándose los sistemas desarrollo económico social estos han venido gastando plata en 161 celulares pagando de el impuesto de ustedes iphone iphone 13 con un costo de 500 precio del equipo tanto precio unitario plan móvil monto mensual 623 soles mensual 215 mil soles vamos a ver si es mensual o anual esto no tiene nombre esto es anual porque es un un monto no a ver espera claro por 12 623 soles por 12 14 mil soles 15 mil soles anuales 78 o celulares o sea los regidores donde está el regidor digamos el otro rojero el otro el cristiano que se la daba cristiano ronaldo donde están porque no han salido los regidores vagonetas a decir si pues hemos recibido 15 todos los regidores hemos recibido celular que vergüenza que vergüenza encima hay que pagarle la dieta a su regidor para que para tenerlo de la teta pues de la teta toda esta mira situación nosotros estamos bloqueando todo esto porque en automático lo han hecho pasar esta gestión así que también hemos recibido celulares porque nosotros de la anterior gestión la ex autoridad ya había hecho el pedido así que nosotros estamos bloqueando todo eso cada cada gerente debe tener su celular y debe transportarse en su movilidad como lo hago yo nada de camionetas porque hasta choferes han tenido claro pues como no va a estar quebrada la municipalidad cuando hasta choferes tiene camionetas un lujo de funcionarios vagos hemos tenido en esta municipalidad con los regidores y fuera de muertos y heridos que los regidores han tenido asesores pagados con tu platita querido ciudadano quebrada la municipalidad Gracias.